qué tal amigos cómo les va muy buenas noches hoy mucho gusto un gusto en placer enorme reencontrarme con ustedes con esta verdad de la milanesa nocturna tuve un día fatal hoy no se imaginan lo que fue realmente primero con el cierre del semanario el bocón que sale mañana con todo con tutti bien cargadito bien completo y vieron cuando uno queda conforme no la verdad con la decisión muy conforme este y después minas mal donado realmente bueno este tengo llegó el juicio número 82 no va a terminar nunca sin duda no va a terminar nunca y además el juicio que me iniciaron por difamación injuria este la verdad yo estoy cansado pero lo voy a bancar banco banco camiones mientras dios me dé la fuerza de voluntad de seguir adelante lo voy a hacer porque la verdad una tomadura de pelo realmente una tomadura absoluta de pelo sabe cuál es el motivo el motivo que un señor de apellido ya fe se contactó conmigo hace tiempo y siempre pidiéndome que quería hacer una denuncia que él se sentía estafado por inclusive miembros de su propia familia con la herencia de la madre involucraba a un abogado que era el abogado de la hermana y él veía que habían habido ahí cosas mal hechas y que él no había heredado nada de lo mucho que tenía la madre hasta habla de un testamento o falso o hecho cuando la madre estaba moribunda en fin toda una historia y bueno yo lo fui llevando tratando de calmar siempre y él dijo que ya había ido a un lado al otro aquel allá y bueno al final le dije bueno mándeme usted una nota escrita por usted por supuesto que se hace absolutamente responsable que yo se la publicó me mandó la nota y la verdad que la nota a mi entender a mi criterio no tiene agravios ninguno sino que relata lo que él cree que pasó y lo que él siente nada más y ese es el semanal el bocón el semanal el bocón entiende que eso es libertad de expresión y el hombre se hace absolutamente responsable de sus dichos bueno el abogado que fue nombrado en la nota por este hombre ya fe se manda una bruta denuncia poco menos que yo soy un delincuente un delincuente soy yo y me denuncia a mí por difamación injuria un juicio penal y lo hace en montevideo y otra vez otra vez un jugado en montevideo jugado 44 este acepta una denuncia del semanal el bocón cuando está clarísimo clarísimo que el bocón se edita en la ciudad de minas desde hace casi 23 años bueno ya estoy cansado no no sé qué más hacer para explicarle a la justicia a los jueces que la ley de prensa es absolutamente clara y corresponde en el jugado de la ciudad de minas en el departamento de la valleja y cuando ya creí que se había entendido después de 81 juicios y tuve como 10 o 12 que estuvieron en montevideo en paisandú en ribera en artigas en fin todos lados bueno ahí el la persona que recibió le dijo no corresponde a minas y vinieron a hacer a minas el el juicio me pasé 15 18 años transitando todo el uruguay como ya les conté una vez atrás de un juicio una audiencia sin mi abogado el doctor cerrón de minas porque no se puede él trasladar por problemas del lógicos a todas partes del país y yo tenía que ir porque la vez que que no pude ir me llevaron conducido con un patrullero hasta asalto y ahora otra vez muchas veces ya se había comprendido que no era así lo mandaban para mí ahora otra vez montevideo acepta el juicio otra vez me llega el cedulón otra vez me voy a notificar otra vez les explico que no corresponde ese ese accede y bueno sin embargo fijan audiencia tengo el viernes a las 14 y 30 horas pero no conforme como no estoy conforme porque para qué carajo están las leyes para qué carajo está el lugar donde debe ser porque la verdad si no uno pasa toda la vida atrás de los jugados a 300 400 500 kilómetros de distancia gastando hotel comida combustible tiempo y sobre todas las cosas además defendido por un abogado oficio que hay abogados excelentes excelentes sin duda pero por favor por favor llega un momento que a uno lo van desgastando tremendamente bueno vamos a ver qué pasa porque hoy este mi abogado me me ayudó y hicimos un escrito que mañana voy a presentar en el juzgado de montebeo donde está el juicio pidiendo la nulidad de la sede no aceptando la sede y pidiendo que se cumpla la ley 16 mil 99 y se fijé el jugado letrado de minas vamos a ver lo que opina una jueza y veremos qué es lo que pasa yo la verdad hoy le hablaba a mi abogado y hoy se los cuento a ustedes también yo tengo ganas de no ir nada yo no puedo ir al no puedo ir porque estoy validando el grueso error que eso significa no puedo ir si voy y me presento aunque me presente bajo protesta como sea aunque lo haga constar en acta lo que yo estoy de alguna manera voluntariamente aceptando que hagan lo que quieran que hagan lo que es que se les pasa por las pelotas y no puede ser no puede ser entonces no sé mi abogado por supuesto que es amigo me aconseja andar tranquilo porque además tampoco tengo nada que ver porque si alguien viene me da una nota se hace responsable le escribe le escribe sin un solo insulto sino un solo gravio diciendo que se siente estafado por lo que le pasó no veo porque yo como director del semanario el bocón no soy el autor de la nota hay un responsable de la nota hay alguien que va al juzgado decir yo la escribí yo soy responsable porque tengo que yo en carácter de indagado a un juzgado contratar un abogado o pedir un abogado oficio y empezar a rezar a ver que lo que entiende o no entiende la fiscal del caso y el juez y la juez pero bueno está ya está ya pasó ya me desahogué pero no voy a ir no voy a ir que me vengan a buscar me lleven conducido porque yo por mi propia voluntad no voy a ir a otro jugado que no sea el jugado de mina y si me procesan por desacato que me procesen por desacato yo ya sinceramente no pienso bajar una vez más a que hagan lo que absolutamente quieren hacer y voluntariamente vamos a los dos temas que tenemos hoy rapidito para tratar de la verdad de la milanesa para contarles a ustedes bueno hoy hoy me pasó algo primero critiqué lo que manini ríos este hizo público a mí me parece insólito que haga público el cabildo abierto y le envía el diario el país algo por escrito cuáles son las nuevas o las nuevas o cuáles son las normas que le imponen a sus 11 diputados que uno está totalmente de acuerdo a ver hay gente que es ignorante no entiende y cree que yo estoy diciendo que no estoy de acuerdo con que ocurran esas normas como no se va a estar de acuerdo como no se va a estar de acuerdo en que por ejemplo por ejemplo a ver no compren los free shop que los legisladores no pueden comprar los free shop de la frontera ahora partimos de una base no pueden comprar porque los free shop compran los ciudadanos extranjeros o sea es ilegal que compren entonces no entendí por qué eso de que no compren los en los free shop pero está va no aceptar regalos a mí me parece que es esto qué quiere decir no acepten coimas no acepten que le regalen cosas en agradecimiento que voten una ley no sé me parece tirado los pelos pero bueno se recomienda la vestimenta es por formal a mí sinceramente me parece que bien que vayan bien vestidos no sé si es por formal o como sea pero bien vestidos no higiénicamente peinado afeitado si quiere afeitarse hoy no se afeita nadie andan a media barba todo el mundo pero máxima prudencia en publicaciones y comentarios en las redes sociales evitar las expresiones vulgares despectivas de esas degradantes o soeces en la cámara baja pero perdón hay un reglamento de la cámara baja y del senado de la república que impide prohíbe y sanciona a los abogados que hablen de una manera que sea despectiva o desagradable o soeces o insultos ni que hablar bueno bueno cabildo abierto aconseja a sus legisladores que busquen secretarios leales responsables honestos respetuosos empáticos y puntuales yo qué sé ya me empieza a sonar a cuartel y mire que se calienta un pueblo cuando digo esto pero yo no me voy a privar de decir lo que pienso así como les permito en las redes sociales y en todos lados que digan lo que ustedes sientan por favor no me impidan a mí he sido inclusive amenazado hoy en twitter un cabildante se dijo cabildante me dijo que tenga en cuenta que para mí para vos bonica también se le ha terminó el recreo así que cuídate están locos hay algunos que de cabildo abierto que reaccionan pero con como como radicales como los peores radicales salen a en defensa de manini como que uno estuviera atacando a manini uno está comentando que no va a estar de acuerdo reitero en que todas estas cosas son tienen que ser son de lógica la mayoría de ellas una absolutamente de lógica no pero la verdad ahora bien me putearon varios en las redes sociales en twitter sobre todas las cosas y que además hay mucho ignorante es mucho ignorante que me decía no te gusta que vayan con el pelo así entonces te gustan placeres te gusta mujica te busca la topolas que metiéndose los dedos en la nariz y sacándose los mocos a ver cómo me va a gustar eso entonces sólo un mediocre ignorante puede pensar porque yo critico que existan estas normas de cuartel de tropa del ejército que a mí me gusta lo contrario no estoy de acuerdo con lo que con lo que no estoy de acuerdo es que manini escriba esto y se lo manda el diario el país lo publique esto se soluciona de una manera muy sencilla es el mano a mano y manini con cada uno de los diputados siéndole mirá pepito queremos que haya corrección absoluta cuidar las expresiones bajar tres cambios no reacciones no contestes enseguida no te vayas a las manos no 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 putes a nadie yo qué sé pero le pone las normas en un diálogo no una orden escrita eso me suena a comandante del ejército no me suena a un grupo de gente inspirada en lo mismo conocer objetivos similares que uno los puede compartir o no yo la mayoría los comparto de cabildo lo comparto lo dicho mil veces pero no se puede criticar porque si vos lo criticas a la mierda cuando dije que irene morena no podía ser ministra que no tenía antecedentes ni trayectoria suficiente para ocupar un ministerio pero por con menos que empezar además los mediocres que son muchos no es uno solo son muchos vos querés a pintado de ministro entonces mirá si no puede ser irene que es mucho mejor que maría julia muñoz y se empiezan como y bonita que vos querés a maría julia muñoz y termino siendo tupamaro no porque te dicen zurdo tupamaro te agraven te dicen de todo y creen que que con eso están defendiendo a manini al revés están haciendo lo que manini no quiere que se haga justamente comportándose de una forma radical radical horriblemente radical pero bueno sigamos ahí no termina lo de cabildo hoy tuve otra experiencia que la verdad que de atónito que de atónito le quise hacer una entrevista a un diputado de cabildo por maldonado sebastián cal se llama es un muchacho muy joven de 29 años de profesión tornero que el hombre salió diputado y había otros candidatos y le ganó en la interna y después fue candidato diputado y salió diputado por maldonado yo no lo conozco personalmente pero si he hablado con el personal telefónicamente que me reservó por supuesto los temas que hablamos esto fue el previo a la interna que él ganó entonces hicimos una excelente relación hablamos esto y lo otro cosas reservadas y este y me pareció muy bien entonces hoy dije voy a voy a maldonado estaba en minas voy a ir a maldonado voy a hacerle una nota a sebastián cal entonces por intermedio de un amigo que sinti más amigo de él le mandé preguntarle sebastián si puede hacer una entrevista que yo voy a maldonado para sorpresa mía me mandó lo que yo debía hacer cuál era el protocolo para hacerle una entrevista al diputado de cabildo abierta y me mandó el nombre de una señora lo tengo por acá nombre de una señora y el contacto en whatsapp diciéndome que para hacer una entrevista había que coordinar con la coordinadora de cabildo abierto primero si esto que es o sea le escribía a la señora coordinadora muy formal mi nombre es jorge bonica soy del semana el bocón le quiero hacer una entrevista al diputado electo de maldonado sebastián cal y me mandó su número porque al parecer usted coordina las entrevistas con la prensa y la señora me contestó buen día mucho gusto encantado este y me dijo le voy a consultar bueno muchas gracias no gracias a usted abrazo cordiales o sea yo entendí que iba a consultar la señora en montevideo con sebastián cal a preguntarle mira está este bonica de querer hacerlo cuando lo podés hacer no sé me imagino que será eso te parece mañana hoy y tal a tal hora en donde y ella me decía a mí tal hora tal día bueno no me contestó más en el día de hoy yo ya no le pude hacer la entrevista hoy en maldonado porque yo no vivo maldonado entonces fui a maldonado pero no pude hacer la entrevista porque no pude ir a la tornería de cal no tenía que esperar que una coordinadora en montevideo vamos a ver en qué termina vamos a ver en qué termina porque me imagino que la señora me va a contestar y me dirá mire cal no va a ser entrevista y no quiero ni pensar si me pregunta por qué tema es no porque la verdad eso me pasaba a mí en plena dictadura dictadura militar una vez le quise hacer una entrevista al al intendente de ribera gutiérrez adolfo gutiérrez que era flor de tipo civil y me dijo para qué tengo que consultar entonces consultaba pasaba por un filtro y después veía si le hacía la entrevista o no y además todavía me decía por qué tema es y uno le tiene que decir mire le quiero preguntar por la limpieza por la basura a bien sólo ese tema es otro no y está y estamos todos locos la verdad estamos todos locos que le pasa cabildo porque uno metió la pata y habló del aborto y la otra dijo tal cosa y la otra tal cosa ya le quieren tapar la boca y pasar por un filtro no no es así no no perdón pero no es así no sé qué piensan los demás pero si yo tengo posibilidad de hablar directamente con el diputado te quiere hacer una entrevista por esto y esto y le hago la entrevista como pasa con todos algunos me dirá no no hago la entrevista bueno estás en tu derecho no haga la entrevista yo no me voy a enojar porque no sé la entrevista agarré a juan sartor y le dije quiero hacerle una entrevista me dijo no no le voy a dar una entrevista y no me la dio nunca bueno la calle pou hace un año que le pidió la entrevista y me contestó que no que no bueno sus razones tendrá sus razones tendrá cuando yo dije hoy estaba el nacho álvarez haciendo la entrevista en zarandí está bueno está no fue una entrevista fue una charla entre amigos y correligionario no entonces está salió preciosa quien la escuchaba decía bárbaro de esto este extraordinario pero son amigos y correligionario entonces yo creo que para el público para afuera el que escucha de verdad dicen para que qué pasó un ojo a puntero derecho el otro de número número 9 y aquel le levantaba centros y entraba a cabecear solo y justo no había golero gol no para mí eso no es periodismo no es pero no es una entrevista pero déjenlo así está no es para criticar no quieren la entrevista no quieren la entrevista está barro pero están haciendo gestiones directos con indirectas con gente que ni conoces pasando filtros y filtros y filtros para llegar a un diputado que el muchacho no sabe ni dónde queda el palacio legislativo hablemos claro totalmente nuevo en la política no tiene experiencia ninguna entonces paso vamos al último tema que tengo para hoy ya cerramos la milanesa mañana en el bocón sale un tema que yo lo quiero solallar hoy sobrevolar hoy en maldonado está semi privatizada el agua la oce la oce tiene una empresa en la cual o se participa con una empresa privada pública privada asociación de público privado bueno allí hay sus autoridades pero el presidente de esa empresa es el presidente de oce y el vicepresidente el vicepresidente de oce después hay un director también que expuesto por la intendencia de maldonado y hay un gerente general un gerente general y hay autoridades una de las autoridades es una señora que licenciada que tiene 47 años que hace 19 años que trabaja ahí y empezó como administrativa o secretaria administrativa y fue ascendiendo gracias a sus méritos reales méritos reales méritos no hubo una muñeca una ayuda política no pienso a nadie y fue mejorando gracias a sus conocimientos a sus capacidades hasta que llegó a ocupar un cargo y muy importante que es gerente comercial de oce maldonado correcto bien sus calificaciones son excelente son lo máximo las mejores a lo máximo las mejores bueno sin embargo él llegó un gerente general de apellido trías que de minas este creo que ese ingeniero un cargo político el gerente general es un cargo político y le empezó a hacer la vida imposible a esta mujer la empezó nunca había tenido problemas con nadie absolutamente nadie admirada querida y le reitero las máximas calificaciones que puede tener un funcionario que tiene esta señora se llama mónica castro bien nos pasaron el dato no es de información tengo alguna documentación también que reservada y me la dieron de directamente al lado del directorio de oce y resulta que resulta que resulta que tanto le empezó a hacer la vida imposible que un día hasta le gritó y la amenazó con no renovarle el contrato porque porque no son funcionarios públicos son funcionarios de esa empresa y todos los años son contratados todos los años le renuevan el contrato y se lo renuevan de acuerdo a sus calificaciones si no han cometido ninguna falta grave grave de verdad creo que no ha pasado pero de verdad por eso esta señora mónica durante 19 años fue renovado el contrato cuando tiene ese altercado con el gerente general el gerente general le dice todo y la amenaza con que está en manos de la renovación de su contrato para el mes que viene en septiembre y bueno y dicho y de hecho después de ese altercado ella cometió el pecado pecado mortal solo en el uruguay pasa ese pecado mortal y quiero saber dónde está la asociación de mujeres que se defienden tanto dónde están para defender a mónica castro de denunciar por acoso laboral y moral al gerente general en donde en una comisión que tiene o se instalada para estos casos especiales entonces la señora mónica castro comete reitero el pecado mortal de decir basta no puedo aguantar más chanchadas más agravios más gritos y más amenazas entonces denuncia lo que pasó y esa comisión cita tría cita también a mónica castro que declaran y resuelve que no hubo acoso porque ocurrió ese problema en una sola oportunidad por consiguiente no lo toman como un acoso porque no hay reiterados incidentes similares pero sí sí califica muy mal a trías por esa actitud que tú es decir reconocen la actitud reconocen que pasó lo que pasó porque el propio trías además en la declaración en la comisión acepta que se extralimitó que dijo lo que no tenía que decir que levantó su voz lo escuchó un pueblo no y ahí se termina todo pero qué pasa le hizo la cruz y al poco tiempo tenía que renovar o no el contrato y no lo renovó entonces mónica castro quedó en la calle de un día para el otro con el único sustento que tenía con una carrera brillante brillante de verdad entonces esto que lo que mañana con mucho más detalles publicamos en el seminario bocón pero es indignante que pase en esta cosa y que haya esta impunidad absoluta y total el directorio sabe no sé hay un director de maldonado que de apellido corvo que fue el que en sociedad con el señor trías sociedad dicho en un buen sentido es de acuerdo con el señor sería le bajaron el pulgar y el corvo fue el que le comunicó a ella que no le renovaron el contrato y que todavía cuando le dice no le vamos a renovar el contrato le pregunta pero cuál es el motivo y el motivo que usted hizo la denuncia esa por acoso o sea no se puede denunciar que te echan no puede defenderte no puede defender tu moral tu integridad tu trayectoria tu ser humano que sos como mujer entonces viene otro y te echa a la mierda porque osaste tuviste el desparpajo de denunciar lo que realmente había ocurrido entonces es muy difícil y quien la defiende esta señora quien la defiende quien sale a defenderla de verdad ni siquiera le pagaron el despido que hay un artículo que dice que tiene que cobrar un despido pero no entonces a ver qué va a pasar lo que nosotros pretendemos que pase a ver si el directorio estaba enterado si el presidente 12 está enterado de esta situación irregular esta barbaridad que ocurrió que por el hecho de hacer una denuncia por acoso que se comprobó que hubo un maltrato por parte del gerente general después no le no le firmen el contrato renovado después de 19 años trabajando entonces la idea es que el directorio se entere informal de teoría a ver si estaba enterado o no después qué es lo que pasa y después ven en los juicios millonarios contra los entes y después eso se tendrá que pagar millones tendré que pagar millones que pagamos todos nosotros cada uno de nosotros pagamos esa es la verdad se mandan las macanas y después perdemos los juicios y se enriquecen abogados y si se va un montón de dinero que no debería irse bajo ningún concepto bajo ningún esto muy delicado esto debería ser investigado realmente y saber por qué no se le renovó el contrato a mónica castro esa la verdad de la milanesa del día de hoy y a mí me tiene preocupado indignado caliente no puedo creer que pasen todas estas cosas mire que está escrito la prueba la prueba inclusive le escribió trías y le escribió este corvo le escribieron ellos está escrito ahí en los papeles en el expediente que yo tengo está escrito ahí o sea la defensa de mónica castro tiene las pruebas porque se la da ellos mismos le dan las pruebas de que la echaron por hacer una denuncia por acoso es una barbaridad estas cosas no pueden ocurrir no pueden pasar nunca más pueden pasar y yo espero que alguien se entere que vea el bocón escuche esta audición y haga lo que tiene que hacer las organizaciones de derechos humanos tendrían que actuar en este caso y defender a esta señora que se haga justicia de verdad porque no puede quedar en la calle queda en la calle a los 47 años cómo se consigue un empleo nuevo por más profesional y licenciada en administración de presa que sea como se consigue en uruguay algo que le costó 19 años de trayectoria generar resulta que ahora porque hizo una denuncia por acoso está en la calle y no puede ser nos reencontramos mañana que pasen bien